¡Fuego! O'Higgins, antes que libertador, director supremo, general o soldado, fue siempre el primer patriota, porque fue el primero en que nos enseñó el amor a Chile. Por eso hoy día estamos cumpliendo nuestro deber con el padre de nuestra patria, que consiste en mantener siempre vivo el patriotismo, para mantener vivas las razones por las cuales decidimos tener la audacia de ser libres. Necesitamos que en cada una de nuestras ciudades, de nuestros campos, de nuestras escuelas, de nuestras instituciones, vuelva a soplar el viento fresco del patriotismo que O'Higgins desplegó a lo largo de su vida.